Ahora vamos con Angélica Rivera, alias La Gaviota, que está de regreso en la actuación con una serie que se graba en total hermetismo. Ya ves que se dijo que por eso había puesto su cuenta de Instagram, precisamente porque ya la gente pueda seguirla porque viene el proyecto. Parece que va a estar en la serie de fama, con la que ya habíamos hablado, así se llama, donde va este también Andrés Palacios. ¿Es la de baile de Estados Unidos? No, 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 no. Esta la produce Epic Menu y Barra para Televisa. Ah, es que tú no estabas ese día. Esta nota la trajo Edwin. Y que decíamos, ¿cómo? Epic Menu y Barra, el hombre que durante años odió al sistema a Televisa, va a producir y le vendió Argos a Televisa. Argos ya no es de Epic Menu. En Argos están haciendo Juana la Virgen. Entonces, ahora resulta que Angélica Rivera es la protagonista de la serie de fama que produce Epic Menu y Barra. ¿De qué será? ¿Del mundo del espectáculo? Ajá, parece que sí. Argos Media Group dice, produce la nueva serie que trae y te regreso Angélica Rivera a la actuación, sin embargo, al momento no han emitido ningún comunicado. Y lo que se está grabando es con Angélica Rivera, donde va Eréndira y Barra. Aquí Edwin nos dijo que Eréndira era la prota. Entonces, a lo mejor es la prota joven. Bueno, joven, joven. Andrés Palacios está y Alejandra Barros. Ok. De hecho, en esta nota le dan crédito al faldilludo a Edwin. Ok. Es una nota del debate, pero la nota de Angélica Rivera es aparte. O sea, ¿Angélica Rivera sería la prota de fama? ¿Producción de Epic Menu? No creo que Angélica Rivera acepte un no protagónico, ni joven, ni bien. No, no, no. Ninguno. Sería la única, supongo, quiero pensar. Aparte debe ser un tema bien fuerte. O sea, como Argos produce bien fuerte. Y tampoco debe entrar a temas después de haber sido la primera dama y después de todo lo que vivió y lo que le tocó decir. Pues no creo que vuelva con un personaje rosa como el de la gaviota. Ah, mira, déjate cuento esto. Esto está muy interesante lo que te voy a contar. A ver, el otro día estaba platicando yo con un amigo que sabe mucho del medio, está en el medio y sabe muchas cosas. Entonces me decía que efectivamente lo que se comentaba el otro día de lo de Peña Nieto, que primero Lucero. Ah, que quería que quería primero que quería primero a Lucero como la primera dama y me cuenta que en Televisa la política que existe es de que después de un escándalo así como el que había hecho Lucero del Guarura. Las regresan como malas. Ok, que ya primero como malas y luego ya de ahí otra vez protagonista la novatada o lo tienen que pagar el precio y como que tienen que que la gente las va a rechazar menos como malas. Ok, es más fácil que la gente se acostumbre a verlas otra vez como villanas que como buenas. Ok, después de un escándalo así. Pues sí, tiene lógica y que es una regla en Televisa. Entonces volvió a hacer la de mañana es para siempre. Ajá, y ya después hizo la dueña y me hizo por ella, eso lleva donde ella era buena. Ok. No le estará pasando a Angélica Rivera un poco eso, porque esto es para Televisa. Pero que le hayan dicho, regresas como mala y luego ya a la siguiente novela vas como prota y por eso la protagonista sería la Endire Ibarra. Si la política de Televisa no ha cambiado, esa sería la lógica. Que porque la gente la va a aceptar más que si vuelve como víctima. Pues vaya usted a saber. Así las cosas. Así las cosas. Cristi García. Hola, Cris. De nuevo nos manda Super Chat. Dice, chicos, ya no vendemos lotions. Producer, cuando vengas te va a gustar todo lo que yo escoja. Y el injerto fue en una clínica de aquí. ¡Héjale! Gracias, Cris. Claro que sí. Tú muy bien. Felipe Rubio dice, María Rubio declaró que su personaje de Catalina Acryl fue un éxito, pero a la vez la mató la carrera. Debido a eso ya no le daban llamados. Un personaje icónico si llega a afectar a la larga. También. Sí, también les cierran la puerta a Angélica Vale. Angélica Vale hace un personaje tan icónico como fue Leti, de la fea más bella. Y Televisa dice, no, 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 y ahorita no, y ahorita no, y ahorita no, y le dio un protagónico 12 años después. Fíjate, después de haberles dado tanto. Cuando tú dices, no, si tuviste un éxito de 40 puntos de rating. Cuando tú estás viendo la novela dices, esta morra ya tiene la carrera segura. Ajá, y le sale en contra. Mejor llevar una carrera mediana, dices. Pues yo creo, porque las televisoras toman decisiones bien raras. Pues si alguien necesita trabajar, no sé si Angélica, pues sí. Si es actriz por necesidad o por un sueldo, pues sí. No me den protagónicos, prefiero tener carrera toda la vida. Sólido. Sí. Oye.